Los briozoos, también llamados pezoproctos, son un filo de animales coloniales y sésiles de pequeño tamaño. Se han descrito unas 4.500 especies mayoritariamente marinas. Los individuos tienen forma de caja o de óvalo e incluso algunos son tubulares, dependiendo de la especie. Normalmente están cubiertos por una estructura protectora llamada zoetio, que puede ser quitinoso o calcáreo. Se caracterizan por presentar un lofóforo que sirve para capturar el alimento del organismo. Se trata de una corona de tentáculo que genera corrientes de agua hacia la boca del individuo para así poder alimentarse. Dentro del zoetio se observa el aparato digestivo, fibras musculares y el funículo, dedicado a distribuir el alimento por todo el organismo por el líquido celómico. La respiración de los briozoos se produce por la propia pared del cuerpo. El sistema nervioso está formado por un anillo del que surgen nervios que van principalmente a los centáculos. Los briozoos son organismos muy abundantes y forman grandes colonias con presencia de zooides de distintas morfologías. Los autozooides son los capaces de alimentarse y los avicularios y los vibráculos son los encargados de la defensa de la colonia. La mayoría de los briozoos son hemafroditas, con ambos sexos en el mismo zooide. La fertilización se ha visto pocas veces. En este caso, el esperma se libera por los apéndices de algún tentáculo. Los huevos son liberados por un poro en la parte superior, el poro supranural. Son unas pocas especies expulsan sus huevos al mar. Todas las especies de agua dulce los incuban y tras salir del poro pasa a una cámara llamada vicera. La metamorfosis de estos organismos es rápida. Se forma un primer zooide denominado ancestula que rápidamente se desarrolla en un zooide funcional con capacidad de alimentación. A partir de la ancestula surgen por gemación heterozooides. En general, se producen unas yemas que dan lugar a nuevos individuos. Los zooides no viven mucho tiempo y son sustituidos por regeneración. La degeneración de los individuos está lógicamente provocada por la edad. Y también las condiciones ambientales. Los briozoos son organismos con gran éxito adaptativo. Se fija todo tipo de estructuras duras. Son muy conocidos por la gran abundancia que aparece en los cascos de los barcos. Son muy conocidos por la gran abundancia que aparece en los cascos de los barcos.